Hola, yo estoy inquieto de Dios y te amo que me gusta el tema de Si el mundo se acabara y el de... a ver no sé cual era, que es un tema que vos hiciste que están en una especie de playa o algo así pero bueno, no importa, por lo capaz que él me va a ponerlo así sos muy lindo, te quiero mucho y que cuando te escuché me gustaste un montón y el tema que escuché justo fue, es el de Si el mundo se acabara que me mostró un amigo de ahí, te escuché y de poco te fui empezando a conocer y eso, pero me gustaste mucho porque me siente que te amo, sos muy lindo y que sos todo lo que quiero, te mando un abrazo, sos muy lindo, te amo Justine que eres